Muy buena gente, soy Warchi No me dieron nada, Master Duel Abecedario con Dagi, vamos con Dagi Nos toca contra Kukulain Ya lo estoy sintiendo Bastante Vamos Estoy sufriendo Estoy sufriendo No se que podéis malinterpretar sobre esas palabras Pero basicamente creo que vamos a perder la partida Estamos contra un Kukulain, es un pick con una presión brutal Y nosotros con una Dagi Que es un pick que bueno, cuya presión es Dudosa supongo Vamos a hacer esto rápido No lo hacemos mal de velocidad Por eso No lo hacemos mal de velocidad El problema es el Enfrentarnos al enemigo No creo que tengamos una buena opción Para enfrentarnos a él, bueno no lo tenemos Solo no lo creo Pero hemos pushado más rápido que él O sea Así que bueno Hay que buscar La parte positiva de todo esto Gente El tío este se va a transformar en breve Vale, a ver Supongo que tengo que hacer esto Para sacar algo O tal El tío está ahí transformado No hay mucho que pueda hacer yo Vale No estoy perdiendo mucho farm Así que está bien Y ya está A ver que está haciendo él Exactamente Quedarse delante mío Para que pierda farm Vale, está bien Asumible Bastante asumible Ahora mismo Se ha comprado un Zor Por eso, se ha comprado un Zor Curioso Vamos a subir a level 5 Yo también Vamos a subir rápido de level A ver si conseguimos tener un poquito más de presión Vamos a pegarle la ulti 3 kills El pull Está bien Lo pongo Está muy bien Me la he jugado mucho He intentado cargármelo Pero el tío tenía El warrior blessing y no lo he visto Mala mía Le he metido un muy buen pull Le he metido un muy buen combo He tirado un doing muy bien Todo lo he hecho perfecto Pero simplemente tiene warrior blessing Y se ha curado Y no le he quitado tanto como podría Sin más Lo que no he hecho perfecto Es pelearle básicamente Podría haberlo ignorado y ya está He querido pelear para ver si podíamos sacarle una kill tan pronto Pero no ha sido posible Es lo malo Es lo malo Bueno, había que arriesgar un poquito Porque de base ya estamos muy jodidos Así que arriesgar un poquito nos podía ser súper bien En este caso pues no salió bien Por poquito, ¿eh? Por eso Por poquito Ok, perfecto Vamos a hacer esto rápido No sé qué está haciendo el tío Está súper low What the fuck ¿Qué hace tan low ahí? ¿Qué estaba haciendo este loco? Acaba de salir eso Yo tengo que vaguear aquí Supongo estaría esperando pasta o algo Pero No me ha quedado claro Que es lo que buscaba Vamos a comprarnos el Astabi Para tener un poquito más de ataque speed No sé cómo vamos a enfrentarnos A un Kugulain Porque él, bueno Buscará el boxeo constante Y nos revienta la cabeza La verdad Entonces no sé Nos va a invadir esto Ok, me lo llevo yo Perfecto Joder, macho Me quiere matar Pero creo que escapo, ¿no? O sea Malo es que no le ha pegado la torre a él Ni nada Es lo único malo Lo he intentado pulear Bueno, lo he puleado Pero no le he pegado la torre a él Porque no me ha pegado ningún hit O al menos pronto ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, seguimos Trascendente Vamos a intentar Seguir haciendo cosillas No tenía el speed hecho él Todavía su speed Así que bueno Hemos conseguido hacer nosotros el red No estamos tan mal En realidad Podríamos estar súper, súper mal No estamos tan mal Joder, macho Es que encima me corta No hay nada que pueda hacer yo Contra este tío En realidad Tengo botas 3 Puedo escapar de él Eso es lo mejor que puedo hacer Escapar Se está haciendo el centro, ¿vale? Vamos a pushear esto Y vamos a intentar robarle el speed A ver qué hace ¿Se queda por ahí? Sí Vamos a robarle el dibujo Ha salido bastante bien esto Un robo bastante limpio No se lo esperaba supongo Pero vamos Como él no tenía el timing de mi O sea, él no tenía El timing de mi speed Yo sí que tengo el del suyo Porque se lo he tímeado antes Pues se lo roba ahí de gratis Y ya está Y más, no sé si tiene tímea tampoco el red Por ejemplo No sé si tendría que comprarme algo de life Si lo hago la verdad Para aguantarle Es que me quita demasiado Vamos a pegarle aquí unos pulls No le hago mal daño No le hago mal daño Se va a transformar ya En brevísimo Qué buen damage le hago en realidad Me cago en todo ¿Puedo aguantar? Pues con suerte sí Sí, sí Joder Está siendo duro esto, chavales Está siendo duro Estoy en la mierda todo el rato ¿Tío está un poco low? ¿Querrá ir a robármelo? Tiene tímeado Pero la cuestión es No puede robármelo, diría Está recando mucho Está yendo a saco Joder, está loco Quiere tirar la torre como sea Vale, bien Vamos a pushear la way para nosotros Todavía no ha tirado la torre Pero está cerca Y quiere tirarla como sea Y va a tirarla muy pronto A ver si podemos robarle el duro al menos Para compensar Está aquí Vamos a hacer esto rápido Vale, perfecto Se lo robamos Nos vamos Y perderemos Supongo la torre Pero bueno Está aún no debida esta torre Tenemos que intentar sacar Tollfarm que podamos Porque la torre está perdida La verdad es que está complicado ¿Eh? Pelear a este tío Está complicado Está complicado Estoy intentando defender como pueda Y la torre Alargarlo El máximo tiempo posible ¿No? Porque de momento Nos está deleteando Hace lo que quiera un poquillo Con nosotros este tío Voy a comprar un poichel Para tanquearle un poquillo también Supongo que iría a tirar la torre Sin más Para poder presionar ahora Con el fénix Si se hace el fire No le hago mal daño Tampoco 90 le pego Está bien Le pego bien En realidad El daño le hago Lo que pasa es que yo muero muy rápido Ok ¿El red char ya? Muy arriesgado Voy a pirar Demasiado No quiero cogerlo No me merece la pena Estamos manteniendo El level A pesar de haber perdido Mucho más Por el tema de Por el tema De los robos De jungla Estoy robando Muchísima jungla Fijáis Level 12 Contra level 12 Teniendo una kill menos Y tal Está muy bien Lo que pasa es que Fijaos que ahora Él ya tiene El El void acabado Y yo hasta que no lo tenga acabado No tengo ninguna chance De pelearle ¿Sabes? Un poquillo simplemente ¿Va a transformarse? Sí ¿Quiere tirarlo a saco El fénix? El fénix Ok Simplemente tengo que seguir defendiendo No tengo ninguna opción De pelear por ahora Tendré trascendencia y void shield Con trascendencia y void shield Ya veremos Ya veremos Porque yo tengo trascendencia Y él tiene un gladiator No sé qué es mejor No sé qué es mejor Creo que es mejor Incluso Si consigo llegar a la A lo que me interesa Ok Simplemente Estamos aquí peleando Un poquito así Para ver Para tantear el terreno Un poquillo Y nos veo bien Nos veo bien La verdad es tanteando el terreno Nos veo bien Porque él tiene el void shield Yo tengo el void shield al 2 Que de momento no es para tanto Pero el 3 Se nota mucho 3 se nota mucho Void al máximo Va a estar bastante fino A ver qué tal le hago de daño ahora Pues ya tengo casi full Acabada la trascendente Está ahí delante Vale Vamos a ello Y con esto le bajo 15% de protecciones Que como tiene tantas Se nota bastante Se nota bastante 15% Estamos quitándole Joder Pues 20 y pico de protecciones Va tan tanque A ver si puedo llegar a defender algo No sé si está haciendo el fire o qué Ok Nos vamos y ya está Ni me lo pienso No sé si me lo cargo Lo cargo Justito Pero me lo he cargado Vamos a conseguir una kill importante Encima Porque ahora tenemos que ir a por penetración Para hacerle daño de verdad No le quito una mierda Si os habéis fijado No le quitaba casi nada Ahora tendremos que ir a por Una voluntadita No algo El red está aquí Creo que jugaré con el Con el pull En plan Tirarle el primer gancho Y cancelar directo Para que no le dé tiempo a reaccionar Porque es que si no me estompea Volvemos un thorn también Y veremos a ver qué tal Veremos a ver qué tal Se está comprando más defensa Pero por favor ¿Qué hace este tío? O sea ¿Qué pasa? Se le ha puesto en la rama de defensa Al tío Y está comprando todos los ítems Que hay ahí en el juego ¿O qué? Está buen todo Joder el loco este Simplemente tengo que marearlo un poco Y ya está Debería poder ser más rápido Que le irme Pero bueno Con eso ganamos man speed Pero No me quita suficiente Si no me dejo pegar Largamos Y ya está Es que necesito el titan Cuando tenga el titan Ya veremos si peleo o qué Pero de momento Lo ignoro bastante Vamos a pusear esto Y a correr Ahora tenemos ya el titan Ahora el tío Seguramente quiere pelear Pero es que se está comprando No sé si esto va a ser un mystical O qué cojones va a ser Yo qué sé tío Es que tiene Un mystical O el mid guardian Tío Cualquiera de los dos Me toca los cojones bastante Porque es que Nacho Y yo al no tener una de lifesteal No sé si me vale la pena Comprarme algo Sinceramente Un blood force aunque sea Algo de lifesteal Puede ser muy útil Seguro Mystical Para hacer más daño Y un doing mejorado Necesito brawler entonces Ok El tío está bastante tocado Creo que le puedo ganar la pelea Ahora cuando se destransforme Muerto 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 Vamos a pillar esto Me llego Mierda Titan nos ha venido bien Pero es que joder tío No me tengo que lanzar Cuando se transforma Igualmente Me cago en todo Que me compro tío Conforma daño bruto quizá O algo más de vida Blackstone está guapo Por la vida No tengo que comprar El brawler para healing Madre mía Madre mía tú Que se hacen estas peleas Tío Estoy sobreviviendo A uno de vida Es que es una locura Tío Es una locura esto Es que tiene un millón de vidas Si es que lo reviento Lo que pasa es que tiene un millón de vidas Me ha dejado uno de vida Creo que puedo tirar la torre ahora Y me ha gastado la ulti Ahora que no puedo matarlo ahí Bueno, está bien igual No tenía el salto para llegarle Anti-healing Ahora que no se cure tanto Va a ser muy importante El anti-healing este Para la pelea Muy, muy importante Y se está yendo a por el Zone cutting parece Creo que tengo que hacerme el red Voy a pasar del speed Quiero el red para tener más daño bruto A ver, va a ir ya casi transformado Tengo que esperar a que se transforme Y entrar O forzarle a transformarse Y entrar Vámonos No está mal pegarle ahí un poquito Vamos a baquear rápido Que estamos suficientemente Luego como para que No, no, no puedo baquear aquí Vamos a ver, hemos aguantado muy bien Y nos vamos Importante era aguantar esto también Malos que ha salido el red No quiero dejárselo Tenemos que huir Vamos a hacer el red rápido Ahora tendremos más daño Vale, a ver La cuestión es ¿Qué coño me compro yo aquí Para pelear contra este tío? Quizá un Executiner O un Asi Para el lifesteal Executiner Mejor Executiner Para tener doble penetración Y reventar en la cabeza Con el ataque speed Es que creo que lo hundo, eh Ahora no tiene Thor No tiene transformación Creo que es el momento de pelear Yo tengo red Ahí está No está mal, no está mal la pelea Pero Se quiere transformar Pero creo que está muerto Sí Y para nosotros Se intenta transformarse Pero ha gastado su escape Vamos a intentar hacer el fire A ver qué tal le hacemos De daño Y bueno A ver qué tal A ver qué tal No nos tendría que quitar tanto Si no se transforma ahora Para la próxima ulti O sea, para la última Para la próxima pelea Esta Creo que tenemos la de ganar Si vamos a saco Antes de que consiga Antes de que consiga rage Si no consigue rage Tenemos que ganarle yo creo Así que vamos a ello Encima tengo el red Que me da mucho daño Ahora tengo el Executiner Más penetración Creo que lo destruyo ahora mismo Le tengo que pegar como un puto loco El 2 no tengo que usarlo Hasta que no se me escape Que antes le he usado al 2 Pero no tenía que haberlo usado No puedo Mirate este delete Mirate ese delete Ya está Partida para nosotros Full defensa al tío Demasiada defensa tenía ya Ahora al final Cuando tienes full daño Que vas con una build Con un item de defensa Y el resto de todo daño Te los crujes Directamente ¿Por qué? Porque él no tiene daño suficiente Para aliviar con todo este daño nuestro Simplemente GG Víctor era para nosotros Lo hemos deleteado No lo hemos comido No lo hemos comido No era una partida Nada fácil Pero nada fácil La verdad Porque un Kukulain Joder Da problemas que flipas Sobre todo en early Pero en late Hemos jugado súper bien Hemos aguantado Hemos farmeado Mareándolo por aquí Por allá Tal Él se ha hecho demasiada defensa En su build 3 item de defensa Directamente Es demasiada defensa Aunque son híbridos Estos dos Vale Que son buenos Este otro de defensa Le sobra Aunque también es híbrido Porque da daño mágico Si hubiera ido Por algo más agresivo Como el Stone Cutting Antes Probablemente hubiera sido Más peligroso Pero le había ido A tanta defensa Al final Yo conseguí hacerme Penetración Luego me he hecho El anti-healing Y luego más penetración Y cuando ya me he acabado De executor Deleteado Directamente O sea Deleteado 250 por básico Le enchufaba al final Así que Poco más chicos Esto a todos Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Teruel A ver Dario Hasta luego